Bien, hola que tal madridistas, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque han pillado información del confidencial que cada 2x3 saque información de esta serie de Netflix porque es increíble lo que está pasando y el hijo de Negreira, Negreira Jr. enseñó al Barça cursos personal de árbitros para que fuesen mejor atendidos, cosa que no está nada bien. Bien hecho porque es algo que solamente lo ha hecho al Barça, a los demás equipos no, bueno este señor que ha sido escanterona del Barça y ahora le están pasando información privilegiada únicamente a Barcelona, cosa que a otros equipos repito no, te puede recibir 7 millones que se sepa, lo cual es bastante ilegal hacer esto, bastante mal éticamente y al final esto pues va a recurrir sanción y corrupción continuada como está denunciado por la fiscalía. Y van a seguir saliendo cositas, se sigue investigando, cada 2x3 se sacan cosas peores, así que este tema pues luego dicen que está todo limpio, nada corrupto, mentira, se está viendo que no es así, se está viendo, hay que ser imbécil para pensar que no es así porque ya no, ya con las pruebas que hay es más que suficiente y van a seguir saliendo. Así es que esto es algo inevitable, así que bueno veremos hasta qué punto alcanza todo esto, pero bueno esto al final es más entretenido que Juego de Tronos.